¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos que ir a cobrar la plata todavía de trabajo de llevar los frenadores A ver loco Muchas gracias Y ahora vamos a ver que llantas le podemos comprar En lo posible vamos a intentar comprar todas las cubiertas Pero con que podamos comprar dos estoy feliz Encima hay terrible variedad Pero en si son todas lindas Así que vamos a intentar comprarlas más caras Cosa de ya saltar al tope de una y no tener que gastar dos veces Las mejores cubiertas Listo Compradas las cuatro Lo bueno que nos quedó medianamente cerca Y ahí está Bueno prácticamente casi no tenemos plata Y si compramos vamos a terminar comprando una sola cubierta Y bueno vamos a ver como cambia la tracción de la camioneta Al menos usando una sola cubierta Pero vamos a tener que salir a cirugiar para apagar la otra Ok definitivamente estas son las que le van Igual son caras pero bueno Por lo visto Nos va a alcanzar solo para una Pero vamos a probar como tracciona Por lo menos con una sola cubierta apuesta Cirugiamos un poquito Porque nos faltan unos pesos nomás Y le ponemos la otra así Por lo menos salimos con las dos traseras A ver a ver a ver Como le queda No De pedo y entra dentro de guardabarro Bueno hay que ver cuando bajemos la camioneta Pero Porque esta la veo como media hacia atrás Pero quizás sea justamente la altura de la camioneta Ya la vamos a comprobar Vamos a guardar esta otra en la caja Y de paso a ver cuánto nos da El chatarrero este que recicla cosas por la llanta Pensé que era más grande Igual se la ve mucho más ancha Pero pensé que era más alta incluso Bueno vamos a bajarla acá Bien No bajó mucho que digamos Hey Me la imagino con las cuatro puestas se vería genial La verdad que se siente como más firme Antes uno doblaba y era como un jaboncito atrás Y ahora vamos en velocidad Y se mantiene firme Me gusta Hay que ver como queda con las cuatro Seguramente se verá Si se agarra bien con una sola Imagino que con las cuatro debe ir firmadísima al piso Bueno Vamos a venderlo por separado Para ver cuánta es la diferencia Cuánto nos da Primero la chatarra Que por esto siempre son 100 Aunque por ahí podría haber sacado la diferencia Por ese lado Bueno vamos a venderlo por separado Así nos queda más claro por los dos Me da cosa venderla Porque yo veo que nos dan poca plata Y me la podría haber guardado No sé Para volver después o algo No 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 dio nada La puta madre La hubiera guardado por eso Re ciruja mi comentario Pero bueno Por ahí es mejor hacer como dice Fer Que Es mejor vender las cosas Para que no te queden ocupando espacio al pedo No Pero él no tiene esa tendencia De querer tristear todo el tiempo Pero cuando acelero Acelera Raro Pero es propio de De que de un lado Se está agarrando bien Y del otro lado No Espero no haber visto mal Pero me parece que ni siquiera Nos da para comprar una cubierta más O sea que vamos a tener Que ya que vendimos la otra Vamos a tener que andar con esta Así Sí La puta madre Bueno 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 aprovechando La pequeña Fuerza de tracción Que tenemos ahora Vamos a ir a la mina Y traigamos más piedras Y ya está Le metemos las cuatro Al carajo A las Las cubiertas se van ensuciando De manera progresiva Porque llegamos Las cubiertas están medianamente negras Acá está el lugar Bien Todo listo Creo que en este lugar Va a estar ideal Para cargarla No creo que se vaya A desbalancear No hice para abajo Ey Se ensució re bonito Bueno A trabajar Estuve tirando piedras Desde arriba Que onda Bueno listo Ah esto se queda acá Pobrecita Miren como se ve Está totalmente Arqueada hacia atrás Ahora Creo que la vez anterior Llevábamos tres toneladas ¿Cuánto llegamos acá? Ahora Porque quizá aguanta tanto ¿No? Botitos Para la miniatura Y vámonos Ahora no se pone en marcha No quiere saber nada Cómo llevar esto Fue como que Toqué el freno La camioneta Dijo No Atrás Ni respondo Y se fue con el peso Y que lleváramos un semi Uy Esto va a ser una tortura No sube ni esto No sé cómo vamos a subir La ladera Definitivamente Vamos a tener que bajar piedras Uy Se re aplastó el guardarroy Bueno A avanzar A A vuelta de rueda Nomás No sé cuánto peso Llego Pero Yo estimo Que en la caja Debe haber unas cuatro toneladas O sea Lo cual No tiene sentido Alguno O sea La camioneta Debería estar Quebrada A la mitad O sea Ya directamente Ni avanza Igualmente Todavía no activé El 4x4 Por una cuestión De ahorro De combustible Hasta que sea Totalmente Necesario El 4x4 Es como ponerle Post combustión Automáticamente Empieza a comer Como hostiles Como loca Igual con el peso Que tiene la caja En el barro Debería avanzar Como una campeona Y con esto Listo Chatarra Piedras No sé qué más Le voy a meter a esto La camioneta Ya no quiere más Tuve que subir Muchas de estas cosas A pie Porque bueno No había forma No No había forma De De subirlos De otra forma No La camioneta Olvidate No lo iba a subir Era demasiado peso Bueno Hora de seguir Viaje Ya esta parte La debería hacer Como nada Vamos Eso No No Queda nada Dale Bueno Vamos a tener que meter Un poquito De impulso Ahí vamos Con impulso Y un solo tirón Esto va a subir Como viene Y genial Esta era la última Leve subida Que teníamos Y allá adelante Tenemos la ruta Upa Mierda El peso De la caja Es la que manda Bien Acá salimos La ruta Y ya está Nos queda Entregar las piedritas Y a ver Cuánto nos pagan Hay muchísimo Peso ahí A la vuelta Echamos combustible Y ahora nos queda Esta subida A ver si Un solo tirón Vamos 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 Hasta donde llegue Y la paramos Aprovechando el bug Listo Y bueno Acá aprovechamos De escarrar piedritas Total Estamos cerca Lo que debe pesar Este masacote De piedra De hierro Es cierto Que no son piedras Yo estimo Que acá Debemos tener Una tonelada y media Dos toneladas Vamos a ver Vamos a ver Tres toneladas Eso Paga re bien Ya subirá La camioneta Ahí O tendré Que descargar Otra piedritita Más Tres toneladas Tres toneladas Tres toneladas Tres toneladas Tres toneladas Tres toneladas que buena onda como se ven está para la miniatura esto bien vamos a empezar a levantar la camioneta y a colocar las llantitas nuevas el gato para acá perfecto la cubierta esta quedó llena de barro epa bueno ojalá funcionara así en la vida real la cubierta automáticamente se limpió bueno me sirve total se queda levantado todo el lateral que buen gato ese dicho se le pasó llevo llantita después las acomodamos bien igual tienen que llegar a la chaterrería bueno nos queda esta nomás vamos a poder acomodarla acá cerca no no que carajo creo que mate al chabón que nos da trabajo no 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 Se ve espectacular Me cae de gusto Ya quedan más detalles todavía Como que terminemos de armar el motor V8 Que le pongamos El cabestrante adelante Las cubiertas van re fijas ahí atrás Echamos combustible y vamos a la chatarrería Bien, vendemos las cubiertas ¿Dónde carajo Lo eyectó a la luna? Bueno, no pasa nada Capaz lo tiró por acá nomás Pero en algún momento va a caer O fue a parar a la luna Bueno, vamos a vender las llantas Como para hacer un poco de plata Eh, nos da chaucho y palito Pero bueno ¡Epa! Acá está ¿No? ¿Qué onda con esta cosa súper buguera? Listo Nos ganamos 100 más ¡There you go! Y deberíamos Empezar a invertir ya Lo que ganemos en el motor V8 Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!